Este trabajo, esta jornada de adopción y reforestación, como ya lo dijo Mariela, aquí en este tramito 150, pero amigos y amigas de los medios de comunicación, vamos por 4 mil árboles en 30 puntos de la ciudad en esta ocasión, como parte de esta primera etapa del programa de Aire Joven.